¿Costó en ese sentido traer a los sargentos a 17 años después en un mundo que cambió en cosas de las que tenemos que tener más cuidado? Si alguien no puede discernir lo que es ficción de realidad, estamos en el horno. Y los sargentos son machistas, hay gente que es feminista, que combate con él, que es machista. Pero esto no es que es otro... Es lo que se escribió, es lo que hay. Es como hablás del chavo, como un chico va a vivir en un barril. Y bueno, pero era eso. No me dejes más vueltas. Era un nene que jugaba. Y nada, ¿y cómo cambiás? Hagámoslo que cambió el paradigma para el chavo. ¿Y qué es esto? Esto es casado con hijos. Es hace 17 años que está en el aire, con ese humor de hace 17 años. Y hoy se va a ver, van a ver muchas cosas que se van a tocar, estos temas que mencionás. Pero él no cambió, ni va a cambiar. Ni va a cambiar. Lo defiende a ultranza y no entiende lo que le dice. Porque Guillermo no es así, pero Pepe sí.